¡Hola! Vamos a continuar con anime polleces. Efectivamente, y sí, ya ha vuelto a la cámara por fin. Pero hace calor. En verano no ponía la cámara porque es que hacía calor. Y ahora... el problema no es que haga calor en verano, que también, pero es que simplemente las luces estas de los huevos... Para que se me vean a más que a mí, ya me dan calor. Pero bueno, a lo que íbamos. Y a lo que íbamos es historia, porque ya he hecho... farmeado en Tartarus. No farmeé muchísimo tampoco. He subido a la gente, más o menos, al mismo nivel. El protagonista, mientras tanto, obviamente, está subiendo más que los demás. He subido a alguna persona. Me parece que tenía que conseguir el corazón con alguna persona. Creo que ya lo he hecho. Farmea un poquitín. Básicamente algunas manos doradas. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Por lo tanto, podemos continuar con historia. Así que... y tenemos al jefe dentro de dos días. Pero antes de eso... fusiones, efectivamente. Ahora que tengo más nivel puedo hacer más fusiones, así que empecemos por lo bueno. Siempre, maldita sea que es fusionar personas. Vale. He registrado ya, por si acaso. Vale. Vale, mod no lo puedo hacer. Nivel 58 es mucho, pero sí, Kyoji, tal vez. Ahora. Elizabeth, ¿me pedías alguna cosa rara? Antes de eso, antes de ir al jefe. Enseguida iremos al jefe. Todo el mundo quiere ir al jefe, pero las fusiones... Son las fusiones. ¿Qué me pedías? Siegfriedo... Y Daisojo. Más o menos, ¿qué nivel tiene esto? Nunca lo sabremos. ¿Podéis mirar qué nivel tiene Siegfriedo? Que será el que menos nivel me pida. Porque es la fusión número 6. Cállate, ni sabéis. Pero bueno, creo que no he llegado a farmear suficiente como va a poder hacer esa fusión. De todas formas, no nos vamos a preocupar. No aparecía en la lista de fusiones estas, ¿verdad? Búsqueda de fusión. Era Siegfriedo y otro más y he olvidado cuál era. No sería Hecaton o Kiro, ¿verdad? ¿A qué más da? Vamos a hacer fusiones y la toman por saco. 54, pide. Tengo 54, pero no lo voy a hacer. De todas formas, pide último aliento. No me voy a molestar. Haremos fusiones al azar y ya está. Y luego sacaré del compendio gente para el jefe que tenga más o menos ciertos... elementos en particular. Y ya está. No me voy a comer la cabeza, Magaro. Es demasiado viejo este poder. ¿A quién estoy fusionando? Vale. No tienes el disparo torrencial ya. O sea, que llueve a flechas y mil flechas no hace falta. Lo de siempre. Porta-muertes. Bueno, grave a todos los enemigos. Pues tírale. Cáete, móvil. Además, Sikyoji siempre es una persona que me ha gustado. Parece que está hecho de papiroflexia. Matarukaha, ¿eh? Ahora me das esto. Lo necesitaba antes. Autosukaha lo tengo ya con gente. Evadir viento. No, no hace falta. No veo por qué no. Sikubu no es demasiado... Sikubu siempre ha sido nivel más bajo, ¿verdad? Ahora la han chetado. Gran contraataque podría estar bien. ¿Sabes qué? Lo de siempre. Ok, le puedo poner lo que yo quiera. Pues lo de siempre, como estaba diciendo. Barrera física es bueno. La verdad, Tetrakan. Esto es más raro de aprender. Soy Sikubu. Quieres estar conmigo, entonces estaré compañía tras la noche durante el resto de tus días. Pues yo que me alegro. Aunque la verdad es que Tetrakan seguramente lo acabo utilizando conmigo mismo. Será mejor que un aliado lo tenga. Pero bueno, tú tienes corazoncito. Y no me importaría que lo aprendieras. Tienes absorción de espíritu. Eso me gusta. Talbaile seductor, sin embargo, menos. No me seas Aigis. No me seas Mitsuru. Aunque sé que va contigo y todo ese rollo. Pero vamos, que me da igual. Maega o Eigaon. Burro grande, ande o no ande. Buen corazón. No tengo por qué utilizarte. Técnicas quieren cambiar. Tengo la ley. La norma de que siempre hay que intentarlo. Puño gigante. No esperaba esas habilidades. Amplificación de luz. Que a ti no te vale para nada. Pero no está mal para otra gente. Esto lo necesitaremos cuando quiera crear una persona de luz. Súper mega guay. Es la mejor potenciación de luz. Puño gigantesco. Buah. No ha super merecido la pena. Pero bueno. Vale. Y ahora Frost oscuro y Shukubu quieren fusionarse en esto. Puedes aprender técnicas chetas. Y sobre todo habilidades chetas. Estás absorbiendo a Black Frost. Poco nivel tienen esas habilidades. Me está pareciendo a mí. Pero inténtalo. No aprendes nada por ti mismo. ¿Eh? Quieres más de fuerza que de magia. Pero no por mucho. Asorciando el espíritu es entretenido. Pero la verdad es que esto jode más cuando me lo hacen a mí que cuando yo se lo hago a los enemigos. Los enemigos siempre van a poder utilizar habilidades que yo sepa. Nunca lo he probado. Pero para recuperar P está bien. Pero ya tengo refrescos para ello. ¿Qué haría el zorro? Definitivamente Autotarukaja. Definitivamente Tetracarn. Tapa enmarajión porque creo que no tengo nada de más de fuego en este momento en particular. Y digamos objetivo múltiple. Venga. Pero la verdad es que no ha sido una grandísima fusión. No me gusta el tío de la concha. No, Fonsor Farnes, por solo porque he conseguido que me alíe contigo. Pero tú calla, que no me gustas. Con tu concha. Vete con tu concha a otra parte. Estás haciendo que fusione a Black Frost. ¿Pana? Garudine, por Garudine. Aunque tengas potencial objetivo múltiple. Que nada. Ahora armareo. Meh. Hay técnicas mejores de anular estados alterados. No me interesa. Y ahora... Podemos hacer un delicioso Decarabia, que es una estrella... ¿Cómo tiene nivel 54 la estrellita? Ok. Y... El Cagaldabas. Creo que no hay elección posible, ¿verdad? Titania y Dominio. ¿Cómo fusionando a esto? Y a esto sacamos a esto. Que alguien me lo explique. Pero sí, por favor. Magarula, por supuesto. Bueno, espérate. Bufudine no lo aprendes por ti mismo. Qué extraño. ¡Ey! ¡Ah! Hemos perdido la amplificación de luz en la fusión anterior. Porque mi angelote solo tiene amplific... Tiene... Solo tiene potenciación. Quería haber reunido en una sola persona amplificación y potenciación para un 75% de beneficio. Que es donde están los chetos. ¡Ah, porras! Como por ejemplo aquí. Potenciación y amplificación de críticos. Se pueden... Que yo sepa... Eh... Poner el efecto uno encima de otro. Vamos. En ese caso a Magarula le van a dar por saco. Vamos a probar una cosa divertida. Esta es la cosa divertida. Por desgracia no puedo ponerle a la vez potenciación de objetivo único. Que entonces sería más una hostia como un piano. Pero bueno. Pero bueno. Ah, va a fallar. Encima va a fallar. No me deja saltar la animación. ¿Qué va a salir de estos dos? Prefería al tío que caga. Es demasiado poderoso para mí. No lo acepta el juego. ¿Qué hemos creado? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Eh! Nebiros. Mi poder, el de Geralt del Infierno, es tuyo. Ya, pero con el pañal ese no impones mucho. Pero bueno. Las cosas que he heredado se han heredado. ¿Lo único que eres? Ah, digo. ¿No aprendes nivel? Vale. Sonrisa maligna. Eh. Potenciación de miedo. Si es que esto, la verdad es que... Luego lo vamos a cambiar. De hecho, a ti no creo que te use. Pero bueno. Eh. ¿A dónde vas? Tira por ahí. Eh. Me ha salido una cosa rara. Prefería al tío que caga. ¿Quieres cambiar potenciación de contundente? Pero es que... Es un buen grupo de habilidades las que puedo heredar de ti ahora mismo para una persona física. Golper, culio, contundente, críticos y más críticos. Pero bueno, venga, vale. Ah, esto es mejor. Técnicamente, si quisiera una persona que fuera a puños, tendría que tener una habilidad cheta de puños, obviamente, que seguramente más que heredarla la tendría innata ella persona. Amplificación de contundente, potenciación de contundente, potenciación de críticos, amplificación de críticos, etc. Pero vamos. Es muy chungo de hacer, pero se puede hacer. Pero bueno, estamos yendo en camino. Y ahora podemos hacer a Dionisio. Fusionando... A estos dos. Pero no pegas buenas hostias y te voy a hacer heredar habilidades físicas, pero bueno, da igual. Tírale. Si total de perdíos al río. Es que ahora mismo tengo un combo tan bueno que ni el autotarucaja, que ojalá pudiera heredar más habilidades, la verdad. Pero no puedo. Pero mira. Es que hemos preparado esto. No puedo no heredarlo. Cuando me salga una persona que de verdad sea física, esto va a ser entretenido. Que pueda heredar esas habilidades. Me llamo Dionisio y soy básicamente un tío de colores. ¿Cuánto nivel hacía falta para fusionar a Mara? Aún no podemos, ¿verdad? Mazionga. Nah, quédate con Ciudina. Ola de calor, interesante. Tú sí que aprendes... Puñetazo. Creo que ola de calor es mejor que golpear culio. Cuesta más vida. Aunque la descripción es la misma, pero ok. Cuando la quieras aprend... Por favor. Crecimiento. Luego te pongo la ola de calor si te uso. Ahora tengo un montón de daño contundente sin daño contundente. Es magnífico. Me encanta. Resistir luz no está mal. ¡Ea! ¿Podemos hacer más fusiones? ¿Qué prefiero? Uh, es Bonico. También es Bonico, Marine Karine, por supuesto. Primero el más bajo hay que rellenar con pendio. Lo lamento mucho. Pero bueno. Sigamos con... Sigamos con la fiesta. Lo que pasa es que ahí ya no puedo aprender ningún puñetazo de forma innativa. De forma innata, así que... Otra vez, objetivo múltiple. Si eventualmente alguien aprende un ataque cuerpo a cuerpo múltiple, podremos liarla. Soy una serpientilla con alas. Bienvenido al equipo. Mejido, sin embargo, te lo compro. Bah, que le den a la niebla. No quiere modificar ya nada más. Y ahora podemos volver a hacer a Shinkiouji. Interesante. Podemos dar la vuelta. ¡Oh! Shinkiouji, tú no prenderás algún puñetazo, ¿verdad? Porque me vendría bien. Pero bueno. Ya hemos fusionado. Ahora, lo único que voy a tener que es sacar personas y esas cosas porque nos viene jefe. Así que... Siempre ha habido clases. Tú vuelve al equipo. ¡Ah, mi dinero! Tengo que dejar de sacar a Frost oscuro de forma tan... Tan repentina, sin pensarlo. Eso ha dolido un poco. Por suerte he farmeado bastante. Deberíamos recuperar el dinero con facilidad. Pero por otra parte... Tío, solo con 28 de fuerza. Te he puesto lo del gol per culio, el combo este. No tiene sentido. ¿De qué podría ser el jefe? Mira, no tengo viento. No, sí tengo fuego por ahí con Black Frost. ¿Tengo dinero para sacar a Randa? Con Randa cubrimos más o menos otra gran cantidad de habilidades. No tengo dinero para sacar a Randa. ¿Sucubo? Fuego, pero fuego tengo en Black Frost en este momento. Rayo. Mirad, si vamos a tener dinero en breve, eso es tontería. Luego sacamos a la gente del compendio. Pero hemos sacado a Black Frost, con eso nos vale. De hecho, con Black Frost podemos ganar él solo, seguro. No sé de qué. No recuerdo qué elemento le puede afectar a este jefe. Pero no importa, es Black Frost. Vámonos de aquí. ¿Quieres dejarlo por esta noche? Sí. Como ya digo, he farmeado ya. ¿Ir pensando en a quién queréis llevar para el jefe? Pero... Nos quedaba por hacer un diita, me parece. Así que vamos a coger los cuartos. Parece que los perdidos son cada vez más numerosos. ¿Y eso? No, es la primera noticia. No puedo explicar el motivo para nuestra próxima... Si ya sabemos que es cada vez que hay un jefe. No puedo explicar el motivo para nuestra próxima... Máxima prioridad debería ser acabar con las sombras restantes. Mañana habrá luna llena. Vamos a acompañar en la batalla. Eso sí, yo quiero. Realmente puedes quedar chupando banquillo. Siempre es una opción. Decidimos ya enseguida... Irlo pensando. Ah, porras, exámenes... Eso no vale. Espero que no se hayáis olvidado que los exámenes se empiezan en 10 días. Pues si lo había olvidado, sí. Una semana después del martes. Si esta clase no tiene un buen resultado, es a culpa mía. Así que todo el mundo en Carlos Codos. Con eso, aclarado, abrí el libro por la página 125. La nueva generación está creando su propio idioma en el ciberespacio. ¿Tú vas a hablar de eso, Toriumi? ¿Que no has puesto una coma jamás en tu vida? Debo admitir que no soy experta en informática, pero me he convertido en toda una maestra del lenguaje de chat que tanto os gusta emoticonos. Emoticonos, te digo que no emojis. Emoticonos. XD y esas cosas. Me parece muy útil, la verdad, sí. Qué sueño. No, esto me interesa. ¿Esto me va a dar inteligencia? Hasta me he inventado mis propios palabras para internet y todo, ya lo sé, ya lo sabemos. No solo no hay quien lo lea, sino que es imposible discernir si es un guiri-gai o información de verdad. Con mi dotes de criptología podría espiar para el gobierno, sí, ¿por qué no? O sea, que hablas para que no se te entienda, aposta. Me he obligado a seguir despierto y a escuchar esta mamarrachada. Soy más listo por ello. Si me llega a subir el nivel, hubiera sido interesante. Ah, solamente me falta el intelecto. Para los exámenes podría ser que subiera, por lo tanto nos abriría nuevos follisques en noviembre. Pero bueno, ya está más cerca noviembre. Creo que era en noviembre. Las claves se han terminado por hoy. Uh, un follisque rapidito antes del jefe. Pero antes... ¿Sabes qué? Antes vamos a comprobar quién hay. He recordado los botones. Fuka quiere. La mulata también. Nozomi suemi. Ah, este, vale, esto no importa. Oh, wow. Se han puesto todos de acuerdo. Vale. Vale, perdonad. Nozomi es el tipo este del varón de la birra o como sea, lo de la comida. ¿Chiquillo? El viejal es que ya ha vuelto de su excursión a Tartarus. Y eso es todo. Maravilloso. Pero bueno, lo importante es... ¿Por qué aparece aquí otro símbolo distinto? Normalmente eso quiere decir... ¡Ah! Lo había olvidado. Elizabeth nos dijo en Tartarus que quería ir al instituto. Sí, que es lo peor que puede pasar. Ah, bueno, espérate un momento. Ahora vuelvo. Lo primero son los cuartos, que no me se olvide. Oye, he rescatado gente y eso, dame cosas. Por algún motivo hemos recibido un montón de muñecas misteriosas. ¿Sabes algo al respecto? No. ¿Muñeca? ¿De qué estás hablando? Tú, claro, hice todo. Anda, llévatelas. ¿O muñeca? Ah, vale, no, ¿sabes qué? Bien, no, bien. Maravilloso, bien. No sé a quién he rescatado, pero guay. Aún hay más. El otro día encontraron a la alumna que desapareció. Intenté interrogarla, pero sus respuestas serán un sinsentido. Dijo que unos críos la habían salvado un ataque de una cosa negra. Nos dejó una recompensa, así que te la daré. ¿Será del... ¿Será del... ¿Será del... ¿Bunkichi? ¿Las muñecas? Talismán mágico, me parece bien. El otro día encontraron a una persona desaparecida. Ah, por algún motivo extraño dejó un montón de dinero. Pero al parecer era el presidente de una empresa. Se mostró bastante discreto para lo vanidoso que era. En fin, la policía no puede aceptar recompensas económicas. Así que toma. Gracias. Muchas. Cien mil gracias. No puedo faltarte mucho, pero encontrarás lo que necesito. Lo que necesito es vender mierda. Y esto debería darme cuartos, espero. Vamos a ver cuántos cuartos. Fuera Yuyu cuartos... Vale, me parecen buenos cuartos. Y que conste que no farmé tanto. Estoy delante. Pero mirad qué bonito el número. Es el poder de Tanaka. Esto sí que es el poder de Tanaka. Din, 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 din. Y por eso la arcana del diablo es la mejor. Y todo el mundo quiere a Tanaka. Que conste que ya digo, farmeé hasta nivel 54 de 50. No farmeé tanto. Pues hasta luego. Podía haber farmeado más. Ahora sí. Nena, ¿a dónde quieres ir que yo te invito? Uy, estaba esperando a que nos ponemos en marcha. Bueno, aprendizaje, aprendizaje, lo que se dice aprendizaje, no. ¿Has visto a los profesores? No te preocupes. ¿Qué vas a hacer? Pégale una paliza a un estudiante y róbale el uniforme. En plan infiltración a la gente 47 o como se llame. ¿Qué queréis hacer, mamonacos? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Aunque, ¿qué le vas a hacer tú más específicamente? Una caja, una caja. Ah, vale. No es lo más raro que habrá pasado aquí. Aquí no venden, solo venden. Pollo. Buen pollo. Ya, ¿y nadie llama a la policía con esas cosas que dices? ¿A qué te refieres con querer vivir la experiencia escolar? ¿Cuántos años tienes? O eso, o cuantos más metan en una clase, sabes, pues más cobran. ¿Qué? 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 Súper, comida dietética, comida súper dietética o suprema, pero vamos. Súper es mejor, porque súper todo el mundo lo sabe. Ahora que sea más sana no lo sabemos, pero ha dicho deliciosa. Es marketing básico. Todo lo que sea súper es mejor, por lo tanto más caro, aunque luego a lo mejor es lo mismo. Y si fuera súper duper, suprema, pues ya ni te digo. Es la suprema, todo el mundo lo sabe. ¿Lo veis? Coño, guay. ¿Recupera PE? Eh, no lo quiero, no es tan buena. Te mentiría si te dijera que no. A veces son peores incluso. No lo muevas, que llevamos ya cinco meses en esta clase y todavía no hemos terminado de pintar el busto ese. Ya casi lo tenemos. Lo sorprendente es que tengamos aula de música y se pueda entrar. Siempre la hemos visto desde fuera, pero nunca hemos podido entrar. Ah, vale, ok, sí, adelante. Ah, no lo repite, lástima. Pero si es Velvet o Velvet, mi maestro tiene una nariz muy larga. O sea, le he dado una vuelta por listazo con Elizabeth. Le han puesto animaciones entretenidas. Que nosotros no hacemos. Pero la canción esa... El caso... Es que no es la primera vez que la oigo. Lo que no recuerdo es su origen. No recuerdo si esa canción ya la mencionaron en el Persona 3 original. Es posible que sí. En el Persona 4 le hacen referencia, seguro. Lo que pasa es que no recuerdo si es en el juego o en el anime. En el anime, seguro. En el juego no lo sé. Pero esa canción la hacen referencia. Porque Elizabeth, no, ¿cómo se llamaba? Margaret. En algún momento en el anime, seguro, dice Ah, me acuerdo cuando con mi hermana cantaba la canción de la Sala Terciopelo. Y canta la misma canción, Velvet o Velvet. Mi maestro tiene una nariz muy larga. Así que por lo menos la referencia es consistente. No sé si es originalmente del 3, del 4, o yo que sé. Pero bueno, es la misma, seguro. Es el poder del dinero. Sabe que ahora somos ricos. En Persona, culo dirán, puede. Pero eso es trampa, porque Persona 4 es referencia del juego. Y ya está. Solamente se dedican a hacer referencias, poquito más. He vuelto a la habitación Terciopelo con Elizabeth. Pues eso. Ah, dame cosas. Gracias por enseñarme ese toque, Kokkan. Poco a poco empiezo a entender por qué me he animado al estar allí. Que Kokkan no es solo una parte de tu mundo, es el lugar en el que resides día a día. No, es en la residencia. Un lugar impregnado con tu presencia. Ya. Por eso he... Olvidémoslo de momento. Hay cosas... Hay más cosas en las que tengo que pensar. Llévate esta recompensa. Pues guay. Esos... Accesorios seguro que son buenos. En algún momento debería equipármelos. Pero por ahora está bien. Vamos a hacer lo que inicialmente íbamos a hacer, que es... No me acuerdo. Pero ya que estamos aquí... Hagamos las fusiones que nos hemos dejado antes por hacer. Creo que ahora sí que tenemos dinero. Y por fusiones quiero decir simplemente sacar del compendio. Joder, para tener un poquito de unas cuantas personas... Con ciertas... He pasado el texto muy rápido. Creo que tengo el 50% del compendio. Para demostrar mi agradecimiento por tu duro trabajo, el coste de invocar a una persona se va a reducir. Pues eso lo podríais haber hecho antes. Pero gracias. A ver. Invocar. Efectivamente. 53%. Pues sácame... Lo primero. Hay alguien que necesita el corazón. Siempre podemos intentar subirlo. Pero parece que todo el mundo lo tiene hecho. Si no, el corazón aparecería rosita. ¡Ajá! Te querías escabullir. Lo que es que no tienes nada interesante que aprender, pero... Te saco cuando vaya de verdad a subir de nivel. Ahora mismo no tiene sentido. No sé qué estoy haciendo. Si vamos al jefe y ya está. Luego tendré que sacar incluso para los... Vínculos sociales. Estamos haciendo el monger. ¿Tú cómo te va? Nada. Puños, pero nada más. ¿Tú cómo te va? ¿Tú cómo te va? ¿Tú cómo te va? Magarudine, Agidine... ¿Por qué no? Y aún sigo siendo millonario. Titania, ¿tú qué tal? Eh, me cubres el mismo cupo que el otro. ¿Alguien tiene rayo? Ahora tú. Maravilloso. Con esto vamos a arreglaos. Si tenemos a Black Frost. Me falta una persona con luz. Pero seguro que el jefe no será débil a luz, ¿verdad? Seguro que no. Pues ya está. Es que no quiero bajar del millón. Y ahora que lo tenemos... ¿Qué os contáis? Ah, sí. ¿Con quién follís qué? El chico que hay delante del club me preocupa. Está muy inmóvil. Valguerco Can, ¿verdad? Hace tiempo que ha empezado el segundo trimestre. Entiendo que estén relajados porque se acaba de empezar el otoño, pero los veo relajados de más. Que, por cierto, ya ha vuelto a ocurrir. Hemos vuelto a adelantar al juego en el calendario. Como dejé prácticamente un mes el juego entre unas cosas y otras, no pude hacer el sábado live stream. Por cierto, los live stream del Persona van a cambiar a los domingos. Tenía que haberlo dicho al principio, pero se me olvidó. A partir de la semana que viene, los live stream del Persona cambian a los domingos. Quiero hacer los sábados, a veces no puedo hacer live stream tan largo. Y se va a empezar a alargar las cosas por la historia. ¿Con quién follís qué? Tenemos a Fuca o a la Mulata. Y no me acuerdo que Arcana me pide ninguna de las dos. Y no sé si la tengo sacada. Sacerdotisa. Y Fuerza. Obviamente no podía tener ninguna de las dos. Aún voy a tener que volver otra vez. Sacerdotisa o Fuerza. ¿Con quién? Fuca o Mulata. Fuca, sacerdotisa. Dejadme ser con una persona sacerdotisa. Y arreglaos. Tenía que haber pensado en esto. Antes se me olvidó. Tengo una ganga. Joder, qué habilidades más malas. Pero a lo mejor te fusionas en algo bueno. ¿Quién sabe? ¿Permitemos un segundo? Ok, vámonos. Ahora sí, un follísque de emergencia. Tú no, Yukari. Aunque también deberías querer. ¿Por qué no quieres? Hola. Me gustaría envenenar gatos. Digo, envenenar gatos. Genial, vamos. ¿Ahora que lo pienso? Aunque íbamos a la misma residencia, nunca habíamos vuelto juntos. Ah, ¿no? ¿Y el otro día qué hicimos? Aparte de envenenar gatos. ¿Pues tú échalo. El truco es agitar el bote dos veces. No echo nada de sal. Échale un puñado grande. A ver, define grande. Pues hombre, depende de la cantidad que estés haciendo. Esto, ninguna de estas respuestas es correcta. ¿Has probado? ¿Aprobar mientras cocinas? O sea, y ya ajustas. ¿O eso es demasiado sensible? ¿Qué opción, cómo decirle? Tú échale sal hasta que haga una montañita, y entonces suficiente. Ni idea, elegir lo que os salga. Pues, tú agita el bote dos veces, pero depende. ¿Cómo es la abertura del bote ese, susodicho? Ah, eso en inglés lo hace una distinta, pero vale. Ni se han molestado, o sea, no se han molestado. Aquí en inglés pone, échale un puñado de sal, que sería a dash of sal, que sería como una pizca de sal. ¿A qué han puesto dos veces? Te lo ha dicho a dash, que es como una pizca de sal, es una respuesta que no especifica nada. Y ahora te está hablando de dash, como que dash también sería un sinónimo de decir velocidad, como que sería... Ok. Da igual todo. Tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido. Ah. No, con las instrucciones que te hemos dado y como lo has interpretado tú, estamos jodidos, no te molestes. Tómatelo con calma, no te desanimes tan pronto, la práctica hace al maestro. ¿Las opciones son un poco similares todas? Pero sigue envenenando gatos, sí, que es lo peor que puede pasar. Todas son básicamente, no te rindas. Pero he dicho distintas formas. Eh, tú sigue haciendo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me vale. No, no te rindas. No puedo dejarme que esto me siga. Tal vez debería probar noticias. Eso podría ayudarme a descubrir lo que hago mal. Ok. Sigue teniendo pensamientos positivos Sigue Foka empieza a confiar en mi Parece que hoy no va a envenenar a ningún gato Pero el próximo día tal vez ¿Por qué no has empezado por ahí? No, seguro que hay alguno básico siempre, es lo típico Cuanto más accesible mejor, quieren que la gente los vea, es como funciona la televisión A ver, si no has visto ningún show de televisión Y no has cogido ningún libro para seguir una receta ¿Qué has hecho, hija mía? Haz algo Ve a la librería del abuelo que está recién rescatado Te ayudaré a encontrar alguno ¿Cómo has estado haciendo las recetas que estabas haciendo por inspiración divina? No me extraña que no haya salido bien Mira, yo te ayudo, anda Y el problema es Está a dos pasos, la tienes ahí Conozco al dueño, no te preocupes ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo se fue tan tarde? ¡Tengo que ir! El caballero se acercó, así que planeaba fixarlo Pero esperaba que lo hiciera antes de que el Karichan y los demás se volvieran Sorry, ¿te preocupes si nos bajamos el paso en la vuelta? Hemos vuelto Y ahora... ¡Ay, Dios! Esta noche no sé qué podemos hacer ¿Qué tal el día? Tú lo sabes, sí he quedado contigo Ya casi ha llegado la mañana llena Mañana permanecerá sin esperar a la residencia como de costumbre Así que prepágalo todo hoy Ya lo he hecho Bueno, mucha suerte, seguro que irá fenomenal Uh, gente quiere hacer cosas Pero ¿quién quería, quién teníamos? Nos faltaban cosas que hacer con ellos Tanaka sigue esperándonos ahí Y le debemos mucho Pero no sé, creo que con Junpei no hemos terminado los vínculos de la residencia Habrá que verlo Primero que te cuentas Tenemos que estar preparadas para cualquier cosa Contigo definitivamente he terminado las cosas No me acuerdo la última vez que miré el frigorífico El Taiyaki no cabe El día 25, vale, sin prisas ¿Hemos terminado lo tuyo? Me estoy equivocando de menú Quiero abrir esto Estadísticas Junpei Sospechoso número 1 Teurgia Con Junpei definitivamente no hemos terminado ningún vínculo social Así que mira, podemos hacer lo suyo El otro Ah Hemos terminado una Pero no las dos ¿Recomiendan el juego? Sí Si no has jugado a ningún persona O si sí has jugado a algún persona O si no has jugado al 3 Pero por si no, básicamente es igual que el 3 Y bueno, con este sí que hemos terminado todo Autosubido, aunque chetos Ojalá yo también Vale, creo que puedo quedar con ambos Creo que puedo quedar con Akihiko O con Junpei Creo que no he hecho ninguna de las dos cosas Que me están proponiendo hacer Al máximo Esto está comprado Tenía que comprobarlo En el móvil me dicen cosas Ojo ¿Qué hacemos? Incluso en el ordenador creo que aún teníamos algo por hacer Pero vamos Lo primero es lo primero A Akihiko o Junpei ¿Con quién quedamos esta noche? Puedo comprobar si de verdad ¿Te hace otro DVD juntos en un combate del campeón de pesos pesados? Que quería conocer Bla, 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 bla Sí Con esto sanada Akihiko aprende una nueva habilidad Y Junpei supongo que también No recuerdo que hemos plantado Creo que no sube todavía No me dice que vaya a aprender ninguna habilidad Me dice simplemente que las plantas es igual a más mejor Pero bueno De todas formas No tenemos ninguna habilidad con Junpei O sea que siempre es Siempre va a merecer la pena La cosecha no sé qué tío Me hemos cosechado Supongo que es Pinal más de esas ¿No? Mira lo podemos recoger justo mañana Mientras veréis si hay alguna grabación ¿Alguien más? Akihiko y Junpei ¿Con quién quedamos? Una, dos y tres Votar No hay nada nuevo Y cuando llegue abajo Junpei que está más cerca Y hemos hecho menos cosas con él Ala, venga A ver, las plantas crecen ella sola Pero bueno Ahí está la gracia Imagina que es un entrenamiento A las plantas hay que tratarlas como a tu pareja No, Junpei Mejor no No queremos saber qué cosas haces cuando estás solo Con la Chidori está en el hospital No quiero verte hacer cosas raras con las espinacas Oigan Oigan El que votamos Una, dos y tres O una, dos o tres Tú calla y sigue con las plantas Tú eres tío 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 Tú tienes un largo camino para ir Antes de que estas vegetales nos ponernos en Easy Street En cualquier momento Yo soy el que te pide que me acompañe en el primer lugar Así que tengo que ser el que mirar Mañana las tenemos que recoger Qué coño que le faltan muchos Y están ya listas He regado las macetas con Junpei Se nota el mimo que les damos Ahora puedo cosechar más Maravilloso Pero bueno Creo que la próxima vez subirá de nivel Por cierto De verdad Así que oye Merece la pena Esta noche hay luna llena Y aparece una sombra poderosa Así que lo de siempre Al turrón Me sigue gustando más el reloj antiguo Pero bueno ¿No habrá ningún mod para poner el ruido original? Necesito el ruido original Bueno, perdón Fuka, ¿qué? Ya, pero... Cállate la boquita No seas gafe Ya, esa es la pregunta Esperamos un poco más ¿Qué estará pasando? A lo mejor alguien debería ir a buscarle No por nada Quiero a Miss Angel He subido de nivel para este momento Ya, no Pero eso dijiste tú también Otra vez, ¿no? Estará en su cuarto Haciendo sus cosas Ya sabes Hey Junpei Go get him That'll be your punishment For last time Punishment? What is this kindergarten? Well, I guess it is The kids bedtime All right We've got two targets this time Let's get moving We'll decide on our team formation Once we get there Que irla pensando Por cierto Ah, no, espérate Son las... Creo que este jefe era muy cansino Creo que sé cuál es Es muy cansino Aquí entraremos de estos Que hay aquí Yukari Junpei Akihiko Mitsuru Aigis O el perrete Aquí entraremos Akihiko Koromaru Y Mitsuru Tengo que ver Si de verdad He desequipado Las mejores cosas Que pueden equiparse Rápido, gente Aquí entraremos El equipo Votar Ah, ¿y yo a quién Tengo equipado? No El tonto de la concha No Esto mejor Tengo un totaru Caja Una, dos y tres Nadie más Por favor, gente Que nos vamos Junpei Mitsuru Y la del arco Mitsuru Estás dentro ¿Quién más? Dicen que Akihiko Perro Yukari Yukari Perro Yukari Y posiblemente Estás dentro También Y en el último Venga Ahora sí Uno más El perro Tiene dos votos Pero el perro ¿Dónde está El otro voto Del perro? El perro Venga Vamos Chucho Ah, que el perro Dice que nos demos Pensa Pues vamos Ya está Arreglado Este jefe Es lo peor No me acuerdo Cómo había que hacer Esto exactamente La mecánica Se volverá ¿El de la fuerza Es ella? Pensaba que ella Era la fortuna Bueno, da igual No sé qué te afecta Pero mira Toma un Bufudine Aunque tengo también Otro de hielo aquí Pero Eh Es Black Frost Siempre va a quitar Bastante el Bufudine Pues quitemos la defensa Es la rueda de la fortuna No, si ya lo sé Ahora lo vamos a ver No me gusta Este combate Y ahora Bueno Ahora estamos ahí No Aunque Au Esta es la rueda De la fortuna Ataque Ataque posiblemente ¿Para quién? Ataque de todo el mundo Ha aumentado Guay No me parece mal resultado Pero eso puede joder Eh, que es lo peor que puede pasar No físico Es la fuerza Me lo había imaginado Y al otro No lo puedo analizar Porque técnicamente Está invisibilillo todavía Ok ¿Qué haría el zorro? Ir a magias Eso es todo O sea Si es que no tiene más No tiene más Sigamos haciendo Bufudine Ahora Lástima Tener Bufudine Todavía La defensa se la reduje ya Sí Pues entonces Tira Vayamos a saco A magias Eh, no es para tanto Y como nos han pegado un poquitín No me atrevo mucho A tener la vida muy baja Si tuviera alguna persona Que repele físico También me la podría equipar Porque esta tía Pega físico Solamente Vale Revolución En este caso Nos jode Ella va a físico Pos oscuridad Uh, puño gigantesco Ah, la va No sepa tanto No nos ha quitado tanto Podemos ir a saco Tengo alguna persona Que refleje físico Randa refleja puños Este me hace menos daño El físico Pero no tengo Contraataque Ni nada de eso Gran contraataque Sí que tienes contraataque también Magia 45 no está tan mal Potenciación de objetivo múltiple Y potenciación de objetivo único Por lo tanto Eso es algo que Frost Oscuro No tiene todo Sí que tiene Con objetivo múltiple Pero tengo Bufudine Que es objetivo simple Porque eventualmente Lo quiero mejorar A más Bufudine Entonces le dejé ya puesto Objetivo múltiple Qué lástima En otras palabras Tú no quitas poco Con Magarudine Ni con Agidine ¿Verdad? ¿Tienes múltiple O tienes Tienes ambos Pues Agidine Que cuesta menos Es que si reflejo Los ataques físicos Puede ser una gracia 354 puedo vivir Con esta cantidad De ataque Yukari se dedica a curar Aunque un turno Incluso voy a atacar todavía Hay que hacerle más DPS A esta cosa Creo que aguantamos Un ataque fácil Y el perro Hace cosas de perro Pero por otra parte Esto es ataque físico No vamos a ir a físico En este momento Posa hueso Buen chico 600 No hagas rebelión Eso es malo Y esto puede ser peor ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo malo 300 de vida malo Tu puta Au Todo el mundo Ha perdido 300 de vida ¿Ha muerto el aliado o no? ¿Entonces te parece Que lo ha hecho bien o no? Yukari ataca en tercer lugar En otras palabras Yo tengo tiempo para atacar Que reviva a Misuru Revivete anda Porfa Y ahora Como si no hubiera pasado Una venga Mediarama ya empieza a ser Calidad de cura Buenas Uuuu Eso lo necesito Si por favor Muchas gracias También nos ha sido mala suerte Que haya caído en la peor Casilla En la anterior Pura sana de emergencia Y para adelante Ahora Tengo a Randa Espero reflejar el crítico Porque si me hace un crítico Me jode Bloquea 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 el ataque Que hace Ah, lástima Oye Tú has tirado muchas Roletas seguidas Como vuelva a caer en el 300 Es malo Aunque yo sobrevivo Pero soy el único Eso sería muy mala suerte Y nos baja la defensa Todo el mundo Pero ¿Sabes qué? Mejor ¿Sabes qué? No está tan mal Ellos también tienen la defensa reducida Yo Me la acabo de subir O sea que Si pudiera ver Los datos de mis aliados Tenemos la defensa neutral No baja Y los enemigos Sí que la tienen baja Bueno El único que puede ser objetivo Ahora mismo Así que hemos salido ganando Con esta Con este resultado Y te digo más Jiji, ojo Que aunque esté guardado Sigue estando aquí Tenía que haberme cambiado A la persona Porque el daño es de hielo Hubiéramos hecho más daño de hielo Se hubiera tenido de verdad A Black Frost sacado ¿Qué fallo? Ea, ¿qué le vamos a hacer post-match hielo? Fuka está en traje de baño Bueno, bikini raro Que lleva ahí ya Uh, ha merecido la pena A tomar por saco Pero necesitaba curarme No sé qué va a ocurrir Porque va a ocurrir escena Ah, ok No te dará esto Un turno gratuito ¿Verdad? Bien Uy, te afectan los puños Y los rayos Muy interesante Mediarama Que la ruleta sigue siendo Peliaguda ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo puños No con estos Toma un tajo Perro contra perro O caballo Ya no has tirado Por la que no Si... Ah, ¿por qué no tienes La hora de calor? Que mira la amplificación De contundente Y los críticos Que tenías ¿Dónde están mis puños? No he traído a nadie Con puños Lo tendría Si tuviera un nivel más Como siempre pasa Qué lástima Aquí Chico tenía ambos ya Pog, que se aguante Además es que no tengo rayos Ni puños Con ninguno de los que he traído Creo Ciudadine tengo Ah, sí, sí que tengo Ciudadine Tírale Que no había visto Ciudadine No está mal Podría absorberle el espíritu Que importa Aún podemos hacer un crítico follero Subieron el porcentaje de críticos, ¿no? No crítico follero Estamos bien Ataque normalito Ni me canso Ahora, el perro tiene menos de 300 de vida Lo cual puede ser peligroso Y casi ¿Qué ocurrirá? Venga La última Para el camino Ah, mierda No me acordaba de esta No será verdad ¿Será posible? Ah, qué suerte ¡Eh, no, espera! Esto es al revés De como creía que era Pero por otra parte Puede ser que Que esto esté programado Para que ocurra siempre así Creo que si hubiera salido El azul Se hubiera curado perfecto O eso hubiera revivido A su compañero Pero Ha tenido una pinta Un poco extraña Que justo Haya caído En lo de que no pasa nada Creo que hemos tenido Mucha Homer Pero por otra parte Puede ser que esté programado así Ataque normalito Ataque normalito ¿Por ahí que puedes poner Tu mismo? Yo creo que no Yo no le he tocado a nada Pero bueno Todo el mundo Ahora subes de nivel Dionisio Necesitaba este ataque antes A resistir luces Bueno Pero por otra parte A resistir cortes Una mierda Fuera Todos hemos salido Completamente ilesos Ha sido una buena misión Vámonos a casa No va a pasar nada más Y tú no has hecho nada Así que no me llores Junpei Si yo ¿Qué están haciendo? Todo ha salido bien ¿Cómo no has ¿Cómo has podido No localizarles Si tienes los poderes Literalmente De localizar gente Eres nuestro GPS Y su navegadora Esta ¿Cómo se llame? Tsunami Como os gusta llamarla La tenemos nosotros En el hospital No puede interferir No Hoy es 5 Técnicamente Pero sí Hemos vuelto a Ponernos al día Con el juego Ya lo mencioné Antes Maldita sea Técnicamente Y... Técnicamente Y... Puto chiquillo. Deja de hacer cosas. ¿Sabes por qué te llamé aquí? Probablemente tienes una idea, desde que has olvidado la operación. Dos años atrás, hoy, en octubre 4, ese fue el día en que mi mamá murió aquí. Lo llamaron un accidente de coche, pero no lo fue. Tu madre murió en este callejón. Y lo llamaron un accidente de coche. ¿No había caído en esto hasta ahora? ¿Cómo mierdas entró un coche en el callejón? Hemos venido a este callejón muchas veces. Hay unas escaleras por un lado, y hay una valla por el otro. ¿Se pueden haber inventado otra cosa? ¡Eso te mataste! Desde entonces, no hay una buena cosa que ha sucedido. Solo ser vivo es tortura. Y todo lo que obtengo de la gente es simpatía. No importa dónde voy. ¿Cuál es el punto de vivir así? He pensado incluso a matar a mí. Pero no podría ser capaz de enfrentar a mi mamá así. Eso es por eso. Yo le prometí a vivir hasta que encontré a ella a la matar. ¡Tú! Yo he escuchado que te decía que querías olvidar lo que hiciste en ese día. Así que, cuando me dijeron que hoy era una lluvia lluvia, sabía que tenía que enfrentarte a ti. Hoy, mamá está conmigo. Te haré recordar lo que hiciste a ella. ¡Yo voy a matar a ti! Hazlo. Oh, ¿no hay nadie más de vuelta? Man, me wonder por qué Sonata-san estaba actuando tan extraño. Algo sobre el date. ¿Qué es tan especial sobre el octubre del 4? ¿Octubre del 4? Mitsuru, que tú eres la lista. Acuérdate las cosas un poquito más pronto, que nos ha dado tiempo a volver. Y por cierto, normalmente tenemos que volver desde el sitio donde estábamos hasta aquí en tren. O sea, que el paseo no ha tenido que ser corto. Por cierto, ¿esas cosas no serían buenas que las conociera el resto del grupo, o por lo menos el líder? Que habíamos quedado de no guardarse los secretos. Todo queda en familia. La mató a través del ataúdo, como... A ver, si el chiquillo lo recuerda, el chiquillo tiene el potencial. ¿Es posible que la madre tuviera el potencial también estuvieran despiertos en ese momento? En particular, en esa ocasión particular. A lo mejor si están ocurriendo cosas chungas a tu alrededor, puede que te despiertes del ataúd. No lo sé muy bien cómo funciona, pero bueno, el caso es que todo queda en familia y ya está. Los que faltaban. ¿No es un problema? Esto no podría ser peor. ¡Semprime! ¡Vamos, tenemos un seguidor! ¿De acuerdo? ¡Vamos, tenemos un seguidor! ¿Tienes razón? Solo quería olvidar. Por eso dejé a todos por detrás. Y intenté usar las drogas para supresar mi poder. Pero nada que lo hice podría errar la memoria. No importa lo que hago, siempre acabo de volver aquí. Es mi culpa. Esto es lo que merezco. Pero tengo que darles una señal. Una señal. Te llevas mi vida. Y te acabas de terminar como yo. Deberías estar preparado por eso. ¿Qué? ¿Estás pregando por tu vida? Incluso todo lo que tienes ahora es la maldad. Un día te vas a negar. ¡Suscríbete! ¡Eso es maldita! Debo decir que me acuerdo. Estos no son sus pecados. Esa es la naturaleza de la reventa. ¿No es permiso de matar a los que son ellos mismos los matadores? No. Eso es correcto. ¿Qué quieres? Maldito Jesucristo. ¿Dónde quedó eso de poner la otra mejilla? Le das una pistola y se crece. ¡Eso es maldita! ¿Qué significa? Iba a decir... Nosotros también tenemos pipa. Podemos sacarle la pipa en contra, pero... No haría nada. Pero por otro lado es la hora oscura. Sí que haría algo. Aunque sea sacar nuestras personas y pegarle una paliza con ellas. Ya estáis tardando. No. Ya estáis tardando. Ya estáis tardando. Ya estáis tardando. No tienes mucho tiempo. ¡Eso es maldita! Escucha a tu cuerpo. Los señales ya empezaron. A ver, chiquillo. Si le matas, sigues teniendo tu venganza. Da igual que se fuera a morir dentro de poco. Si lo piensas, todos vamos a morir eventualmente. Entonces... Tira y pínchale con el palillo ese. La causa de la muerte no es de importancia. Además, la sangre de la vida también está muerta en ti, chico. Estabas planejando con él una vez que la fecha fue terminada, ¿verdad? ¿Mara? ¿Qué? Esto puede ser un poco mal terminado, pero no importa. De todas formas, están destinados a morir. ¿Para qué te metes, estúpido Jesucristo? Nada más que chupando cámara. Asqueroso. No. Ahora, con qué vida has dejado, responde esto. Ya le has disparado. ¿Cómo le va a doler más? ¿Qué más le vas a hacer? Ahora te jode si no te mato. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cat se ha dado la lengua? ¿O estás listo para hablar? No hay nadie. Espera Es mi ¿En serio ahora? Es la verdad Es la única razón por que me permiten Incluso que soy un niño ¿Qué estás? Quiet No estaba hablando con ti No importa ahora Nunca tendré mi recompensa No tengo razón para vivir ¿Cuál es el punto de luchando más? Lo veo Así que aceptas la salvación Qué lindo fin a tu vida Muy bien Vas primero Restar tranquilamente Un video de verdad Mom ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que necesitas de la vida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que es una escena triste y todo eso. Sin embargo, como estamos en el mundo de persona y tal, me pregunto cómo funciona eso de que te disparen. No es la primera vez que nos disparan. Yukari, ¿no puedes hacerle un mediarama o algo? Joder. Pero bueno, no funciona así porque era una escena de vídeo, obviamente. Pero, ¿no nos enfrentamos ya ellos y literalmente nos dispararon? Eh, pues se ha liado parda. Hemos mezclado el ácido colídico con no sé qué y se ha liado parda. Un amigo muerto de una forma inesperada esta noche nadie dijo nada. Pero al día siguiente, porque es tan automático... Ayer ocurrió una horrible tragedia. Aún así debo ir a clase. ¿Para lo que vamos a aprender? Tómate el día libre. ¿Qué Shinji ni qué Shinji? No conozco a ningún Shinji... Ups. Te han puesto una voz muy grave. Sigo sin comprenderlo. El director continúa su discurso. ¿Qué excusa se van a buscar para cubrir su muerte otro coche en el callejón? ¿Y qué gilipollas? No lo sé bien. No te das cuenta de las cosas. Cierra el pico. No me jodas que se me ha muerto el DPS. ¿Ahora qué hacemos cuando a alguien le afecten los puños? Vamos a tener que subir a Kihiko y a Junpei. ¿No ves que no? El otro era mejor. Además sabía cocinar. Que te calles, coño. Que es un funeral, hostias. No se te puede sacar de casa. Vuelve a la granja donde te has criado. No se te puede sacar. No se te puede sacar. No, sí, no. Tal vez. ¿Por qué? Pues hombre, estos eran más amiguitos. Estará pues con lo suyo, joder. Déjale estar. Estaba absente esta mañana. No sé si se va a aparecer. No se va a aparecer. No se va a estar bien. ¿Tienes un momento? Oh, claro. Cuando te vuelves hoy, nos vemos en la lounge. Creo que todos saben la razón. Claro. No esperaba que tengas tus pensamientos en orden. No sé qué hacer yo mismo. ¿De acuerdo? Te veo. Si le robó la muerte a Jesucristo, ¿se le puede echar algo en culpa al chiquillo? Hola. No es lo usual para la noche. Me preguntaba qué rámen me gustan cuando pasas la clase. Es sorprendente bueno. Te podrías invitarme al menos una vez, ¿sabes? Vamos, diga algo. ¿Qué tienes que ser así? Siempre se despejando sin decir una palabra. Puedes ponerse en mis pies para un cambio. Puedes ponerse en mis pies para un cambio. ¿Crees que es la otra manera? Sí. Sí, sí. Yo siempre fui la persona que saliera de mi propio. Yo estaba demasiado obsesionado con ser más fuerte. Desde que perdí a Niki. Eso es todo lo que me preocupé. Yo pensé que si yo era más fuerte, yo podía proteger a nadie. Pero yo era malo. Y ahora tú también estás. Dios mío. Es como el mundo está rindo a mí. Yo sabía lo que nos sentimos. Yo sabía que nos sentimos en la línea. Pero yo estaba tan enfocada en la lucha. Y no vi nada más. No importa cuánto fuerte yo estaba. Mira lo que pasó. Yo sabía, Shinji. La lloración no cambiará nada, ¿verdad? No necesito que te decirme eso. En el final... No puedo escaparme de quien soy. Tengo suficiente de esto. Y ahora... Evolución Shinjiro. La resolución del corazón de Sanada despertó a una nueva persona. Esto normalmente era una celebración, pero ahora no. La persona de Sanada, Poliduzo, ya no hace falta decirlo porque se ha convertido en César, que es mucho más fácil de decir. Muchas gracias. Gracias, Shinji. Y ahora tenemos segunda teurgia. Ya no jugamos al voleibol. Ahora hacemos otra cosa que no me acuerdo cómo es el ataque. Pero bueno, sigue siendo daño eléctrico. Así que no cambia mucho. Pero alguna gente... Ahora van a tener dos teurgias. Las teurgias es la evolución de las personas. Y... Algunos sí que van a cambiar un poco lo que hacen. A todo el mundo sabe que Shinjiro... Está en el cielo, o en el infierno, o en el más allá. O como funciona en el universo este en el que las cosas se hacen realidad. Y todo eso... Sea como fuere, está en la vida eterna follándose a la madre del chiquillo nada más que por lo que le hizo anoche. Por joder. No ha pasado de Mickey. Completamente. Ha ido directamente a ver a la madre del crío, seguro. No es culpa tuya. Puntos suspensivos. La culpa, al fin y al cabo, es del director este. Por dejar que suenan chiquillo a nuestras filas. Si ya lo decía yo. No tenemos por qué buscar culpables. Pero sí hay que buscarlos el director. Que cuenta chistes malos. Que dicen chistes malos. Si no hay alguien que debería haber realizado. Es yo. Debería haber tomado las cosas más serio. Sabía que esto no era un juego. Pero nunca pensaba que acabara así. No hay punto de morir en el pasado. Los últimos palabras de Shinji fueron... Esto es como debería ser. Era un hombre. salvo que juegues al Persona 3 portable y tengas romance con la protagonista con Shinjiro, en cuyo caso sobrevive. Curioso. El poder del amor y esas cosas. ¿Sabéis que tenemos un perro que sabe seguir rastros, no? ¡Vamos a buscarlo! ¡Tranquilízate! El DLC de ahí quizá ha salido ya, pero tiene menos importancia eso. Puede que lo juegue, puede que no. La verdad es que todavía no lo he decidido. Ya veremos, no tenemos prisa. Vamos a buscar al crío, anda, que se va a perder. ¿Dónde vemos? ¿El callejón? ¿O el templo? Sitios a los que suele ir. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vuca! ¡Voy, me lo he dicho! ¡No me lo he dicho! ¿Tienes que...? ¡Dalele un poco tiempo! ¡Dragarlo de vuelta no cambia cómo se siente! ¡Y no podemos protegerlo de siempre! ¡Akihiko! Es su decisión. Él es el único que puede decidir cómo vivir su vida. Todos elegimos nuestros propósitos. Ahora que lo pienso, las autorizas que planteen en la azotea ya se pueden recoger. Mucho más importante dónde va a parar. Debería ir a echarles un ojo. Sabéis que es un chiquillo, ¿no? Aunque sí hay que dejarle que viva la vida como le salga de los huevos y esas cosas. Realmente quiere que vayamos a buscarle, ¿no? Uy, el otro día no vi la tele. Eso es delito. Han atacado a un estudiante en la estación de la Isla Puerto y el joven ha fallecido. Aunque apenas asistí al instituto, iba a menudo a la escena del crimen. La policía cree que el incidente se debió a una disputa y están interrogando a los jóvenes de la zona. A buscar a uno con pelo muy largo que por algún motivo tiene una pistola, coño. O sea, no tiene que haber mucha gente con esa descripción. Mis funciones no me permiten abordar cuestiones metafísicas. Como dudo que sea de ayuda, estaré a la espera hasta el próximo aviso. Buen trabajo, tostadora. Soy de lo peor, perdí la compostura de la criteria Yukari. Es que Amada me tiene muy preocupada. Sé lo que es sentir que no encajas en ninguna parte. Aquí Hiko tiene razón. Amada debe hacer lo que sea mejor para él ya, pero ¿tiene cuántos años? Y está por ahí. Es un auténtico dilema para alguien tan joven, pero no me preocupa. Amada tiene una voluntad férrea. Seguro que tomas la decisión correcta. Ok, pues nada. Sigue siendo un chiquillo. Anda sin lugar a dónde ir. Foka tiene razón, debería haber tenido en cuenta sus sentimientos. ¿Qué estará haciendo ahora? No sé, a lo mejor sacar al pasear al perro nos da las respuestas. A ver que fue un fuera de serie hasta el mismo final. Ya sabes, cuando dijo eso de así es como tiene que ser. Tengo sus últimas palabras grabadas en el cerebro. ¿Crees que tus últimas palabras tendrán tanto impacto? Nosotros no solemos hablar. Por supuesto, ni de broma. A ti también te podría pasar. Creo que cuando nos pase lo que sea que nos tenga que pasar no vamos a decir ni el huevo. Somos así. No somos de hablar. Puntos suspensivos. No. Ya, tampoco creo que podría decir algo así. A ver esto, el perro. Creo que simplemente sacarle a pasear y ya está. Pero nadie más va a querer quedar hoy. Supongo. Ni siquiera me dan la opción. Os saldremos con el perrete. No sé por qué estoy subiendo la azotea piso por piso, pero bueno. Las plantas, lo primero es lo importante. Deliciosas espinalmas pequeñas. Con Shinjiro lo cuidábamos esto mejor. ¿Qué debería plantar más espinalmas si tenemos unas cuantas? Uf, no me quedan tantas. Necesito más. Que no se nos olvide. Comprar espinacas que dan pe... Bueno, perro. ¿Qué quieres que hagamos? Vámonos por ahí. A dar un pase de té. Puede, puede que no nos encontremos al chiquillo. Es una excusa. Parece que quiere salir a dar un paseo. A Igis puede acompañarnos. Ok, pero podríamos buscar al chiquillo ya que estamos. Perro, tú le hago lío y tal. ¿No? ¿Pasando? Como usual, no he observado las abnormalities en el estado físico o físico o mental de Koromaru-san hoy. Ha muerto el otro día uno del equipo y el otro ha desaparecido. ¿Cómo puede estar el perro no estresado? Que hombre, que este perro es listo, se da cuenta de esas cosas. Hmm. ¿Puedo tener un momento de tu tiempo? Hay algo que deseo hablar con ti sobre. Estaba haciendo investigación hoy, y vine a ver un pedazo de información. Dice que hay un momento específico de año en el que uno se puede reunir con los muertos. Parece que esos espíritas se vuelven al reino viviente durante este tiempo. ¿Qué exactamente esto significa? Una vez que un organismo llegue al final de su vida, su cuerpo físico se deteriora. Vamos a ver, no intentes buscarle una cosa lógica a Igis. Estas, estos son, ya digo, costumbres de la gente, tradiciones y festividades y esas cosas por un lado. Pero segundo, estamos en un mundo de fantasía, magia e ilusión en lo que tenemos personas que son literalmente personajes mitológicos, y los dioses y esas mierdas. ¿Y lo de que los muertos se aparezcan en este mundo es posible de verdad? ¿Físicamente posible? ¿Y tú deberías saberlo por rollo personas y esas movidas? ¿Puede? En este caso puede. Bienvenido de nuevo, Koromaru-san. ¿Qué tienes? ¡Oh, gracias! Buen chico. Parece que nos desea tenerlo. ¿Por qué no aceptemos? Ya, cuando dice nosotros quiere decir yo, eso es para Blackfros y los aves. Ahora, volvemos al dormitorio, ¿no? Las claves han terminado por hoy. Ojo, la gente no tiene ganas de follisque, me pregunto por qué. O podemos quedar con los viejos, o podemos quedar con el... Con... con el... ¿Cómo era el príncipe de la comida? O no me acuerdo el mote que tenía, la verdad, ahora. Es una lástima, pero no hay muchos estudiantes que parezcan entristecidos por la muerte de Aragaki ya. Es lo que tienen. No es que fuera extremadamente popular en estas cosas del instituto y tal. El rey gourmet, te lo iba a decir. Por lo visto, los humanos olvidan sus relaciones rápidamente, aunque en nuestro caso es excepcional. Hombre... No... Sus relaciones no... Es que... Precisamente lo han olvidado rápido porque no tenían relación con él. Eh... Pero vale. A ver, los humanos tienen la capacidad de eventualmente, pero vamos, no rápidamente necesariamente, pero vale. El primer trimestre no es más que el calentamiento. El juego empieza de verdad en el segundo. O sea, mejor que usar la biblioteca, estudies mucho. No, no, gracias. Lo mejor es jugar a las maquinitas que me dan inteligencia, literal. El segundo trimestre va a ser chungo, ya estoy de los nervios. ¿Está en la mulata? No, no está ni el tato. ¿Está nada más que los abuelos? O sea, a lo mejor podríamos irles a ver. O el de la comida, el gourmet este. El capitán Pescanova. Pero también... Me quiere decir algo Elizabeth, creo. A ver, cuéntame. Ah, ¿misiones nuevas ya? Ok. Poco pronto, ¿no? O sea, estamos de luto todavía. Tal. Besa Tartarus. O sea, que podemos ir ya. Besa Tartarus. Creo que esto se consigue en Tartarus, ¿verdad? ¡Ah, no! Esto se consigue en la Tienda de Antigüedades. Vale, podemos hacerlo. Me gustaría probar el sushi. Eh... ¿Cómo se consigue este sushi? Si puedo decirlo. Si. Desde que fuimos a probar los delicias culinarios de tu mundo, se me ha despertado un interés por la gastronomía. En mi búsqueda de más manjares me trae con información sobre el sushi. Averigüe que se comen las festividades y que solo ofreces a los dioses en los santuarios. En el santuario tenemos que ir a robar sushi, ¿no podemos hacerlo o comprarlo? El sushi debe saber divinamente, sobre todo si es la comida favorita de los dioses. Me gustaría probarlo, ¿ok? Tráeme un yelmo de la era, Sengoku. En otras palabras, sabemos con qué profesor hablar para hacer esto. Esta vez me gustaría que me trajeras cierto equipamiento de escucha. Siento que la traducción está mal aquí, pero... Para ser exacto, este equipamiento de cabeza es un casco de tiempos y me... ¿Cómo que de escucha? ¿Qué pondría originalmente ahí? Puesto que es... Un objeto... Empapado de historias, pero que... Suportado una defensa de calidad. Me parece que podrás conocer a alguien que te atesorarías sobre manera semejante casco. Sí, 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 ya lo sabemos. Y... Un limpiador de gafas. ¿Quién conocemos con gafas? A la cuatro ojos. Marvellous. Un objeto que te hace parecer infinitamente más... Hace parecer infinitamente más inteligente a su portador. Hasta hay un objeto para mantener la calidad impecable de las lentes. Me parece que se llama limpiador de gafas. Aunque tal objeto no es necesario para los que no llevan gafas, resulta esencial para los que sí. Me gustaría hacerme con ese limpiador de gafas. ¿Te importaría traerme uno? Vale, pero no sé exactamente con quién tenemos que hablar. Supongo que con la cuatro ojos. Pero no estoy seguro. Vale. ¿Qué forma más rara de terminar los eventos de hoy? Vamos a hacer misiones secundarias para Elizabeth. ¿Cómo se llamaba el arma que me has pedido? Mikazuki no sé cuántos. Vale. ¿Puedo crearlo de forma rara o me vas a pedir hacer alguna otra cosa secundaria como la otra vez? Kaya, antigua Yukari. Nuevas cosas podemos fusionar. Maravilloso. Ok, puedo crearla. Incluso... Podría ir mereciendo la pena crear alguna otra cosa ya. Puede que estas armas empiecen a ser buenas. Pero bueno. Sí, creemos esto. Y... ¿Qué más tienes por aquí que me interese? No quiero hacer esto ya. Pero y si sí. Unos cuantos inciensos de ataque no nos vendrían mal del todo. Y de magia. ¿Por qué vuelve esto al principio de la lista? Qué asco. Ah, no, no, ha vuelto. Me han cambiado las cosas de orden. Un día es un día. Uh, potenciación de críticos y eso. Siempre... Tenemos turquenes al cascoborre. Estas cosas se pueden farmar en Tartarus. Eventualmente, si necesitamos... Cuando a la gente haya que hacer... Hay algunas habilidades que se pueden comprar aquí que son buenas para... Para luego. Y luego tendrá más todavía. De hecho luego tiene cartas de nivel 3. Creo recordar. Pero bueno. Para celebrarlo... Ah, no tengo Black Frost sacado. Sí que tengo Black Frost sacado. No está dentro de cartas de habilidad. Que no está dentro de cartas... Está dentro de objetos útiles. Porras. ¿Qué? Ojetas desechables? Ey. Toma anda. Que no me comes nada. 53 no está mal. Ya está, arreglado ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí, más misiones para la mujer esta Las gafas No está disponible, el yelmo Si vamos a la sala de profesores seguro que podemos empezar Lo del yelmo ya Lo que pasa es que no va a ser tan fácil Tú, dame tu yelmo ¿Sí, polleces? ¿Tienes alguna pregunta sobre clase? Sí, ¿qué miras? ¿Mi yelmo es eso? Háblame sobre Masamune date, venga, no hay huevos ¿Está pasando de verdad? Madre mía, ¿tienes buen ojo? Este yelmo es fantástico, ¿no te parece? Es una obra maestra histórica que Masamune tuvo desde que era joven Será una réplica, suponemos Pero bueno El profesor no para de dar la chapa con su historia Ah, y entonces Masamune le dio este yelmo a su vasayo antes de morir Qué generoso, es como si hubiera previsto su futuro Y por eso no puedo separarme de él Podría darte otra pieza de mi colección personal Pero es... Pero una que no esté relacionada con Masamune Aún si aún así quieres una Porque la quieres, ¿verdad? Ven a verme otro día y te la daré Esto es una cosa que hay que hacer durante varios días O sea, que nada Capaz veo el tío esté robando un museo Pues también es verdad Has disfrutado con la historia de Masamune Comprendo perfectamente la historia Ah, ¿me va a dar inteligencia en serio? Mira, estoy estudiando para los exámenes, entre comillas Bueno, si entra algo de Masamune date, sí Si algo con el profesor o no en la sala de profesores otro día Podría conseguir un yelmo Que vuelva otra vez Lástima, yo lo quiero ahora Se me ha olvidado hacer esta misión, ya lo verás ¿Qué más misiones teníamos que hacer? Aunque vamos a cortar en breves Vamos a terminar ridículamente intentando ver qué misiones podemos hacer Lo de las gafas Yo creo que vamos a tener que hablar con la cuatro ojos Es literalmente la única que conocemos con gafas, ¿verdad? ¿El director tiene gafas? A lo mejor es el director A lo mejor tenemos que hablar con el director Que imagino que vendrá esta noche ¿Cómo es que no vino anoche a... A la residencia? Le podéis haber llamado El médico Ese no cuenta Ese no es una persona Además no es un médico Es un enfermero Que siempre ha habido clases Y lo del sushi Supongo que tendré que ir a una tienda Ella está de sushi Parece que el profesor está de buen humor A lo mejor podéis tener una clase de apoyo No, gracias Prefiero entrar para nada ¿Qué es la enfermería? Ten en cuenta que está sirviendo mis actividades escolares Eh, tú estás perfectamente A mí no me la das Hemos perdido un... Mataron a un tío ayer ¿Cómo que está...? Y fuimos a Tartarus No a Tartarus Al centro comercial Pero lo mismo da No es de estudiantes repartingados en mi despacho Fuera, largo Joder Bueno, pues nada A lo mejor fue ya anteayer A lo mejor fue ya anteayer Ah... ¿Qué estoy pensando? ¿Qué más necesitamos? Joder Puñetera memoria El sushi Sin... Ah, no Pero es que tenemos que ir al santuario Se puso a hablar de los dioses y de no sé qué Creo que es aquí Algunos visitantes han dejado sushi de Inari como ofrenda Ahora es que lo pienso Elizabeth dijo que quería probar el sushi He aprovechado mi intelecto y he pensado una manera de conseguir un poco No hay nadie a tu alrededor Estiras la mano Coges Y te lo llevas Qué listo soy yo Qué listo soy yo Ah, estás ahí Yo no he sido ¿Por qué estás de morros? ¿Te ha pasado algo malo? Un chico de atrás debería ser feliz y despreocupado Necesitas comer bien y descansar Seguro que te sentirías mejor Toma Come sushi de Inari Ah, pues gracias señora Tienes que ser optimista Tu generación es el futuro de Japón Anímate Podríamos haberlo robado también de aquí Literalmente poseemos a los dioses de este sitio Seguro en nuestro inventario de personas No pueden enfadarse Trabajan para mí Pero bueno, mira, tenemos sushi Pues ya está He hecho dos cosas El resto no puedo hacerlas ahora mismo Así que date con un canto en los dientes Parece que has completado una solicitud Deja de compruebe una cosa Así que esto es sushi Y los hacen con una forma muy sugerente Entiendo Esto es sushi de Inari La comida festiva de la que le disfruta la gente ¿Inari no es un zorro? Bueno, da igual El sushi no es De pescado Seguro que está repleta de gozo y alegría Más tarde la probaré y hundiré los dientes en todo ese gozo Llévate esta recompensa Pues gracias Y también tengo una espada para Junpei Pero que a lo mejor ni la uso Gracias por tu vida Por favor, ten esto como recompensa Ok, algo es algo El resto luego sí eso, ¿vale? Ok, hasta luego Vale, pues hablemos de follisques Las opciones que tenemos son Luna ¿Verdad? Y... no me acuerdo de la otra No es ermitaño Son hierofante, ¿verdad? Sí, son hierofante ¿Están a nivel 8 ya? No está nada malo Y el otro es la Luna Y Nari son zorros, ¿no? Pero será por alguna deida o algo de eso Yo qué sé Eh... ¿Con quién quedamos? No tengo ninguna de esas dos personas Ah, sí, tengo la Luna Con que te gusta El Dionisio este, ¿verdad? Me recuerda un poco a David Bowie Pero pintado de colorines por la cara No sé No sé por qué Pero bueno, sí Eh... Quedamos... Creo que antes habéis dicho de quedar con este Pues quedamos con este Una vez al año no hace daño Estaba pensando que mi hijo el mayor Est... Estaba pensando que mi hijo el mayor Comas no existen Realizará el examen de acceso al Keiko Kahn Pero... Estaba pensando que mi hijo el mayor Realizara No realizará El examen de acceso al Keiko Kahn Pero... No creo que vaya a un instituto peligroso Quizá debería replanteármelo En su defensa Murió fuera del instituto Sinjiro Defensa ante el Keiko Kahn Que involucra en aquella pelea Murió, ¿no? Qué pena Era muy joven para morir ¿Cómo puede ocurrir algo así? Porque... Protagonismo y eso Cosas de Jesucristo Superstar Pero bueno, sí, tú Vamos a quedar, anda Con que te gusta David Bowie Me han contado Ahora ni me gusta a tiempo ¿Quieres ir a comer algo? Tengo el estómago desesperado Yo pensaba que eras más de Michael Jackson Por lo de hacer el Moonwalker y eso Siento que podemos hacer lazos Por las cosas de las personas Bueno Que es lo peor que puede pasar Estupendo, cámara del gourmet A ver, la última vez Ascendimos a un paraíso jugoso, ¿verdad? No me acuerdo Fue hace mucho Sé bien a dónde dirigirnos ahora El familiar lo has pescado ¿No hemos venido aquí ya? ¿Antes? Y para mí otros dos Han sustituido nuestros boles Por otros dos recién hechos ¿Qué es un tan? ¿Por qué son rojos esos fideos? ¡Hala! Un sabor tan increíble como este Elimina todos mis problemas Ya casi no nos acordamos De ningún Shinjiro Que es Shinjiro, ni que es Shinjiro No lo sé ¿Cómo lo encontraste tú? Y si tú eres la única persona Que conoce el menú secreto ¿Quién te la contó a ti en primer lugar? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo el club de la lucha? Percibo la amabilidad de Suemitsu Tengo la sensación de que nuestra relación Se ha fortalecido Literalmente no puedo ser la segunda persona Que prueba esto Si alguien te ha tenido que contar Sobre el menú secreto a ti En primer lugar, ¿no? ¿O lo inventaste tú? Pues uno con el que quedamos solamente muy de vez en cuando Nozomi Suemitsu El rey grume gourmet gourgueso ¿Por qué hablas de tu hermano? No conocemos a tu hermano ¿Te contó lo del menú secreto? Pero bueno, si tampoco nos comemos mucho la cabeza No quedamos con este nada Nozomi Suemitsu El rey gourmet 1, 2 y 3 Votar Pero vamos a terminar ya después de estos momentos musicales Que siguen siendo muy ridículos después de lo de Shinjiro Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué importará? Ahora, el próximo día nos tocan escenas a casco porro Obviamente han pasado cosas La gente tendrá que reaccionar a dichas cosas Aunque estén tardando un poco ¡Wiii! Obviamente quiere que digamos el 2 Pero que te den No te está haciendo ni puñetero caso Pero vale Suemitsu y yo nos sacamos el ramer Y volvemos a la residencia Ya Podemos ir a Tartarus No No tengo ganas Luego sí eso, ¿vale? Cuando secuestran a alguien Y aún así me lo pensaré Si el abuelo puede aguantar dos semanas en Tartarus Sin que vayamos a rescatarle Estos también Elisabeth ha dicho que podemos ir a Tartarus Pero que no lo vamos a hacer Así que eso ¿Chiquillo? Hombre, lleva un día por ahí Sin ir a ningún lado a ducharse y eso Y en lugar de eso Alguien más ha muerto intentando protegerte Y también se ha vuelto a Ocultar como un accidente Ha muerto en un... Chiquillo Técnicamente no han mentido Tu madre murió en un accidente Sinjiro ha muerto en un crimen violento Que es mentira Bueno, es mentira El coche y tal Pero Deberíamos buscar al Pelos Para acusarle de todas formas del asesinato Eso sí que deberíamos hacerlo Y ahora Voy a dejar de atrás Justo como siempre Los muertos nunca van a volver Tienes que aceptar Pero todavía tienes tu vida Ahora una semana sin internet Por lo menos Que luego se te ocurren cosas raras No, no, no Podéis haber hablado las cosas como personas normales antes, pero vale. No teníais que haber matado al mejor compañero del equipo. La resolución del corazón de amada ha despertado a una nueva persona. La persona de amada Nemesis ha dado lugar a Kala Nemi, en este caso prefería Nemesis como nombre, pero vale. Ahora se ha ciclado muchísimo tu persona, oye. Ha hecho todas las pesas. Y sin embargo ahora cura. Se anima al grupo a recuperar todos los pesas de los salidos y refleja un ataque. Vale que está cheto, pero por otra parte el otro es un ataque. Eh, no tengo todos tus vínculos tan poco hechos, hay que quedar con el chiquillo. Adiós, mamá. Seré bien ahora. Ya ha sido un día. Sí, ha sido. Entonces, ¿dónde está Sanada-san? Dice que dejar a Amada-kun solo, pero... Tal vez deberíamos buscarlo. ¿Qué piensas? Empecemos a buscar. Dale tiempo, ni idea. Si sabemos que va a venir, lo he visto con el tercer ojo, el del culo. Que ha tenido una revelación, le han mejorado a la persona, así que ya vendrá, no os preocupéis. Dejemos que el chiquillo viva ahí debajo de un puente. No le pasará nada. Es protagonista. Lo que queráis. Pero bueno. Me temo que va a haber escena esta noche. Cortaremos en cuanto termine la escena. Y ya la próxima semana será el domingo en lugar del sábado, ¿vale? Pero suena pasar los domingos a partir de ahora. A partir de la semana que viene, obviamente. Ya no está. ¡Oigan! Aunque esta conversación realmente no va a tener ninguna repercusión, pero bueno. Mira, vamos a buscar al crío. Ves, es decirlo y aparece. Sí, ya lo sabía yo. Buena búsqueda. A la cama. No ha preguntado os, pero... ¿Estás segura? ¿Qué hace que el director, que no está aquí? Además, le tengo que preguntar por las gafas. Ya, porras. Lo dejaremos aquí. El próximo día, domingo. A lo mejor quedamos con Tanaka, porque la gente no parece que tenga pinta de tener ganas de quedar. Así que eso. Nos vemos... Mañana. Mañana sí que hay más cositas. Pero pasado... O sea, pero la semana que viene será el domingo esto, ¿vale? Venga. Se acabó por hoy. Se acabó por esta semana esto. Nos vemos mañana. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Gracias por ver el video